¡Suscríbete! En soluciones industrializadas y sistemas industrializados para la arquitectura y para el hábitat y también en una colaboración de un sistema de fachadas de madera termotratada que hemos desarrollado Finza y Gradermetic. Para nosotros este año es muy importante porque por la situación actual el sector de la construcción está apostando claramente por la descarbonización, la digitalización y la industrialización y esa es nuestra apuesta. ¿Cómo no? En la parte interior, pues bueno, con nuestra potente gama Duo 2020-2022, en este caso hemos querido visualizar aplicaciones como el interior de armario, el frente de armario y también de cara al Build to Rent, cómo se está abriendo paso la puerta de melamina. Y a nivel decorativo, como siempre, un escalón superior, nuestros MDF coloreados, fibra color, con un mundo de posibilidades gracias al Twin Color, gracias a los texturizados que aplican esa textura, esa profundidad a cualquier elemento decorativo como un panelado o una puerta de armario de más nivel. Los pasos que estamos dando para ofrecer al sector de la construcción posibilidades para el mundo de la fachada, hemos dado el salto a ya no solo la lámina de recubrimiento que también presentamos lógicamente con los distintos perfiles que ofrecemos al mercado, sino desde el punto de vista del control solar, en este caso de la mano del sistema Grad Panel de Gradermetic. ¡Gracias!